Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a ver cómo puedes generar hasta mil dolaritos al mes solo chateando. Atento, te voy a dar dos páginas en las cuales tú puedes trabajar chateando. Teclado, un PC o un celular o un tablet y hablar con la gente, solo hablando con la gente. Y te puedes ganar hasta mil dolaritos al mes dependiendo de la página a la que te suscribas y el tiempo que dediques a esta actividad. Te voy a dar las dos páginas y tú decides en cuál de ellas vas a empezar a trabajar para generar ingresos simplemente por chatear. Te daré enseguida las dos páginas, pero antes, pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y no vamos a perder más tiempo porque quiero que este video sea muy, muy cortito. Y esta es la primera página de la que te estoy hablando. Se llama Chat Center Network. A esta empresa le da servicio a otras empresas. ¿Ves? Si le doy a Soluciones, dice WhatsApp Commerce, WhatsApp Marketing, recuperar carritos, servicio, bla, bla, bla. Chat Center es una empresa que le ayuda a terceras empresas a conectar con sus clientes, con la gente. Evidentemente, tú no vas a comprar los servicios de la empresa, sino que vas a trabajar con ellos para otras empresas. Si me voy hasta abajo, dice Aplica como Chatter. Nosotros vamos a hacer Chatters. Le voy a dar clic a Chatter. Y esto es lo que nos pone, mira, ¿alguna vez pensaste que podrías ganar dinero chateando? Chatea cuando, donde y cuanto quieras y gana dinero por cada conversación. Comprate el formulario y capacítate. Te dan un cursito antes de que empieces a chatear, porque esto es empresarial. No es que vayas a trabajar chateando con la gente de cualquier tema. No, esto es empresarial. A ti te van a contratar para que hables con personas que han solicitado algún tipo de servicio con una empresa. Por lo tanto, tienen que capacitarte para atender clientes digitales. Y ellos dicen que tienen miles de empresas buscando Chatters. Si estás buscando viajar mientras generas ingreso, trabajar desde casa, trabajar fuera de horario, ganar un extra. Esta es la página para ti. Simplemente completas el formulario. Es un poco extenso. Ahora te lo mostraré. Tienes que enviar tu currículum. Evalúan tu candidatura y te envían los datos de acceso a la cuenta de Chatter. Y además tienes una capacitación online. Y listo, estás preparado para comenzar a ganar dinero. Este es el formulario. Viene tu nombre, tu apellido, el email, tu país, el teléfono, tu idioma nativo. Porque ellos contratan en inglés, español y portugués. Como tienen esos tres idiomas, pues te preguntan tu idioma nativo. Y además los idiomas que puedas dominar. Te preguntan si trabajas o estudias. Las características de tu equipo de trabajo. Es decir, la computadora que tienes. La velocidad de internet. Si tienes experiencia en atención al cliente, sí o no. Y en caso de tener experiencia, pues les tienes que contar cómo, en dónde has trabajado, en fin. Si tienes experiencia en ventas. Tu disponibilidad para trabajar cada día. Y además tienes que expresarlo en el horario argentino. GMT-3. ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad laboral? Pues aquí les pones mi canal. Canal YouTube Betty Romerito. ¿Por qué te interesa convertirte en Chatter? Tus intereses. El mayor desafío. En fin. Fíjate que es largo. Y además tienes que subir tu currículum vital. Aceptas recibir las comunicaciones. Aceptas que almacenes y proceses tus datos personales. Y le das a enviar. Y eso es todo. Ellos te contactarán para decirte si estás dentro o no de Chat Center. Y si estás dentro, bueno, pues ya te empezarán a enviar solicitudes de terceras empresas. Para que tú trabajes con ellos. Esta es una de las formas. Chat Center. Y la siguiente forma. Atento. La siguiente forma. Es completamente distinta. Esta es 100% empresarial. Y la otra que te voy a mostrar. Que es esta. Que se llama. Chat Writers o Chat Reuters. Que está en cualquiera de los idiomas. Hay muchísimos idiomas. Bueno, pues nosotros en español. Aquí tú te puedes convertir en Chat Writer. Y trabajar desde casa. Atento. Esto es más para adultos. Aquí tú tienes que tener una mente muy amplia. Porque vas a tener que chatear con adultos. Cosas de adultos. Chat Reuters te ofrece la posibilidad de ganar dinero mientras trabajas desde casa. Únete hoy a nuestro equipo internacional de operadores de Chat. Pagan hasta 20 céntimos por mensaje. Si tú envías 200 mensajes. Ganas un montón. Aquí te dicen cómo funciona. Los requisitos. Las preguntas comunes. La solicitud. Y su blog. Es muy sencillo. Tú rellenas la solicitud. Rellenas el formulario de abajo. Aquí además te van a pedir. Tarjeta de identidad. O tu green card. O tu DNI. Lo que sea de tu país. Para certificar que eres mayor de 18 años. Tienes que ser mayor de 18. Confirmas la identidad. Tu instructor te ayudará con la verificación de identidad. Cuando ya has entrado aquí. Con tu correo y tu nombre. Te asignan un instructor. Y el instructor te ayuda a confirmar tu identidad. Te dan una formación también. Y cuando tu identidad sea verificada. Y listo. Ya vas a empezar a ganar dinero. Como Chat Reuters. Quiero que estés tranquilo. Tranquila. Porque vas a responder anónimamente a mensajes de texto coquetos. Por eso te decía que mente abierta. Mensajes de texto coquetos. Ganas por cada mensaje que envíes. Pago semanal. Tienes que completar un curso de dos horas antes de empezar. Como ves es muy sencillito. Demostrar que eres mayor de 18. Y te puedes unir cuanto antes. Y ellos se van a poner en contacto contigo vía correo electrónico. A las 24 horas más o menos. ¿Cómo funciona? Bueno, eres un operador de chat. Respondes mensajes en webs de citas para adultos. Puedes trabajar desde cualquier lugar. Con tu ordenador o con tu teléfono. Te pagan por cada mensaje que contestes. No hay límite de mensajes. El periodo de selección tarda menos de 24 horas. Y puedes empezar a cobrar a la semana siguiente. Hasta 20 céntimos por mensaje de acuerdo al país. Bueno, pues ya sabes de lo que va. ¿Cómo pagan? Generan facturas al principio de cada semana. Facturas. Te pagan facturando. Te pagan en euros. Y los proveedores de pago se aseguran de que tú lo recibas en otras divisas. ¿Puedo ganarme la vida? Sí. Hay gente que hace este trabajo a tiempo completo. Así que es posible. Dice que la mayoría tienen a tiempo parcial. Tienen otro trabajo. Y bueno, pues ya está. Esta web paga bien. Chats para adultos. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces a estas dos páginas. Tanto Chatwriters como Chatcenter. Como ves, esta es 100% empresarial. Y si quieres algo más lúdico, pues te vienes a Chatwriters y aquí empiezas a trabajar. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo rapidito de cómo puedes ganar hasta 1000 dólares al mes. Solo por chatear ya sea de forma 100% empresarial o de forma 100% lúdica. Y no me queda más que agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!